Oh, 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 oh Me tiraste a matar Pero yo no me morí Ahora no salgo de tu mente Y menos de tu historia No sabía Lo que tenía Hasta que me perdiste a mí Ahora no salgo de tu mente Ahora me p,'t me morí Me tiraste a matar, pero yo no me morí Ahora no saco de tu boca y menos de tu historia No sabía que tenía hasta que me perdiste a mí Ahora no saco de tu mente, ahorrame de tu memoria Tú eres atraso, no razas pero paso Eres veneno y yo no veo ese vaso Tú, tu historia, mi nombre y yo ni caso No te di un par y yo te di un sed al paso Te echo con gotera, ahora cuéntase el cuento a tu manera Suelta mi mano y hago más inventera Lo que te di lo derretiste como será Yo te saqué y por más cuentas que saqué Yo me di cuenta, yo no cambié Tú sí cambiaste, no me lo inventé Me tiraste a matar, pero yo no me morí Ahora no saco de tu boca y menos de tu historia No sabía lo que tenía hasta que me perdiste a mí Ahora no saco de tu mente, ahorrame de tu memoria Que Dios te bendiga más, ya yo te descarté Si de tu camino te deseo suerte Le hago cariño a quien no lo merece Me arrepiento de todos los regalos que yo te brindé Ahora sube pa' ti stories, pero no en nuestra historia Ahora mi nombre se va a quedar en tu memoria Mi cora te te quería, pero ahora te odia Llego al final de esta historia y me fallaste Conmigo tú nunca colaboraste No me alejes solita, te alejaste Esta relación le siento un desastre Te voy a matar, pero yo no me morí Ahora no saco de tu boca y menos de tu historia No sabía lo que tenía hasta que me perdiste a mí Ahora no saco de tu mente, ahorrame de tu memoria No saco de tu mente, ahorrame de tu mente, ahorrame de tu mente Put your money on the backseat I can make it rain on you You know they always tryna get me I can make your dreams come true Dreams come true Dreams come true Put your money on the backseat I can make your dreams come true